Nos vamos a marcar. Vamos con los ingredientes que se dicen en un boleo. 30 gramos de mantequilla para la masa de trufas con 300 gramos de chocolate negro. Aquí la pureza del chocolate dirá un poco el amargor, a mí me gusta bastante, así que le pongo uno del 80%. 50 gramos de whisky, puede ser whisky, coñac, amaretto, el licor que más te guste. Y por aquí 220 gramos de nata. Y luego para la masa de rebozo, fijaos qué sencillo. 70 gramos de harina de trigo y 20 gramos de maicena. 50 gramos de azúcar, medio sobre que son 8 gramos de levadura química. Un huevo y leche fría. ¿Cuánta emplearemos? La que haga falta para dejarle una textura espesa manón tropo, porque tiene que bañar a las trufas antes de entrar al aceitito a freír. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, tenemos que calentar la nata. Si queréis hacerlo al fuego, bien. Si no, voy a hacer un poco aquí la grulla. Si no, lo que tenéis que hacer es conocer vuestro microondas. Yo ya sé que mi microondas, un minuto 20 segundos, va a ser suficiente para calentar la nata. Incluso que llegue a hervir ligeramente sin que se salga, que eso también es importante. Que si no, la lío parda y me cae una bronca. Y con razón. Así que vamos a darle candela. Ahí está. Un minuto 20. Comienza desde ya. Y mientras tanto, vamos con los ingredientes que hay que fundir. Si están a temperatura ambiente, pues mejor que mejor, porque más rápido irá la cosa. Ponemos mantequilla. Cuando hagáis trufas, bueno, esta receta os vale como una trufa de chocolate que no tiene por qué ir frita. Y va a estar tremenda. Funciona a las mil maravillas. Y por aquí, mira, vamos a coger... Por aquí tengo la picadora, que nos va a venir de maravilla. Si queréis hacerla a cuchillo, bien. Pero con esto vamos a ir mucho más rápido. Cogemos el chocolate negro. Casi me como la onza, se me ha ido la cabeza. Pensaba que estaba en casa. Cogemos el chocolate negro y lo vamos a picar. De esa manera, cuanto más pequeñito esté el chocolate, la nata mejor lo fundirá. Así que cogeis la picadora de la pradera y hacemos algo de ruido, ¿no? Da bastante agústico. Igual el sonido en la tele no es el más apropiado, pero a mí me da agústico. Y una vez que lo tenemos triturado, no hace falta que sea un polvo, con que haya granillo, puedes usar también esto, que sepáis, para ponerle a unas cookies o para poner encima de un helado o de una mousse de chocolate o de cualquier otro sabor. Bueno, que las posibilidades son infinitas, pero en este caso, cogemos toda esta maravilla y la ponemos junto a la mantequilla. Muy bien. Si todo ha ido bien, esto debe estar a puntito, a puntito, a puntito. Vamos a ver. Perfecto. Muy, muy caliente. Así que cogemos por aquí y esto lo vamos a hacer con una lengua pastelera. Echamos la nata casi hervida o recién hervida sobre la mezcla de chocolate y mantequilla. Y ahora nos relajamos y con movimientos envolventes, y a poder ser, porque cuesta lo mismo prácticamente, entonces, sexys, vamos disolviendo toda la mezcla. Yo ahora me zambullí aquí. Tranquilamente. Bueno, mirad qué maravilla. Esto está para comerse las cucharadas. Ya tenemos la trufa disuelta y ahora le vamos a poner el chorretón de licor que consideréis necesario. Yo le voy a poner whisky. Y había puesto 50 gramos, pero me parece demasiado. Entonces le voy a poner 25, la mitad de lo que tenemos ahí, que ya es un chorrazo bien generoso. Y ahora, integramos, perfecto. Y damos el toquecito de licor. Muy bien. Lo que os digo, que puede ir sin licor perfectamente. Podría ir también con otros licores, por ejemplo, amaretto, que le va de maravilla. Un humilde coñac, un humilde, no sé, cualquier cosica. Moscatel, ¿por qué no? Le iría de maravilla. Venga. Mezclamos. Y ahora, enfriamos. Esto está, como he metido la nata no del todo hirviendo, ya está prácticamente frío, pero tiene que coger cuerpo. Así que le hace falta frigo. Ponemos papel film y lo llevamos al frigo. ¿Cuánto? Mínimo de 4 horitas le hará falta. En cuanto tenga la textura suficiente, el cuerpo es suficiente, para sacar bolitas maravillosas, trufas. Y congelarlas, lo tenemos. Tenemos la masa de trufas bien fresquita, bien fría y ya con cuerpo. Y entonces, lo que hacemos es apretarla. No hace falta que queden redondas perfectamente, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que no queden grietas, que sea una trufa compacta. Y las hacemos así, apretando bien. Si eres un hombre o una mujer de manos calientes, te recomiendo que te laves las manos con agua fría antes de empezar esta tarea, o vas a acabar con más trufa en las manos que aquí. Y si tienes manos frías, pues este es tu momento de gloria. Eres el encargado de hacer las trufas sin ningún problema. Las hacemos de bocado. Importante también el tamaño. Esto no va a poder comerse en dos bocados. Tal como te lo comas, metas en la boca, es como te lo vas a tener que comer. Así que es importante que tenga un tamaño relativamente ajustado. Ya tenemos unas cuantas, las suficientes para hacer nuestras trufas en gabardina. Que, por cierto, si las haces muy rápido y muy enfadado, pues hay una película que habla de ello. Se llama Trufas Trufurius. ¿La cogeis? ¡Qué bueno, eh! Me queda más ancho que el arco. Nos vamos al congelador y metemos las trufas en el congelador. Le damos un golpecito de congelador. Fundamental para que tengan el cuerpo. Hay que recordar que luego van a ir a aceite muy caliente. Así que, si por fuera están muy blandengues, se van a desparramar. Ponemos por aquí la harina, el azúcar, la levadura, medio sobrecito. Maicena, 20 gramos, por acá. Y ponemos a partir de ahora, mezclamos, taca, taca, taca. Y le ponemos un huevo. Muy bien. Rompemos un poquito el huevo y lo batimos para que se mezclen clara y yema. Y a partir de aquí. Vamos agregando leche, poquito a poco, suave, suavecito, hasta que tenga textura de natilla espesa. Fundamental. No os paséis porque si no tendréis que añadir más harina y si os pasáis de harina más leche. Y así el cuento de nunca acabar. Mirad, esta es la textura que tiene que tener la masa. Como de una natilla espesa, que siempre digo lo mismo. Pero que es verdad, es como textura de natilla espesa. Así que, a la hora. Cogemos la trufa, que está semi congelada o por lo menos muy fría. Y el aceite muy caliente y rápidamente. Bañamos, escurrimos ligeramente y para adentro que va. Intentamos que nada más entrar, quede sumergida por el aceite para que no haya trozo de trufa. Ahí está. Y lo de la brocheta no es mal asunto porque de esa manera lo tenemos listo. Podemos cogerlo y sacarlo en cuanto toque. Venga, dejamos que cuaje poquito a poco. Vamos a subir un poquito más el aceite. Y vamos haciendo viajes de trufa. Recordamos, repetimos la jugada. Nos aseguramos de que toda la trufa quede muy bien bañada. De ahí nos vamos al aceitito. Uno, dos y tres. Lo tenemos. Damos unas vueltecitas, mirad. Y así de esa manera cuaja, mejor. Por aquí ya tenemos la primera trufa hecha en gabardina. Sacamos a papel de cocina. Sobre todo el palito, muy importante. Y si puede ser largo, mejor. Porque de esa manera vas a pescar mucho más fácil. Y vamos practicando el noble deporte de la trufa en gabardina. Que no me digáis que esto no es un auténtico puntazo. Madre mía, qué maravilla. Mirad qué doradito. Mirad qué rocas lunares más apoteósicas. Vamos sacando, que luego el emplatado nos queda un detallico. Y haremos el unboxing, ¿no? Me tendré que comer una o dos para que entendáis cómo se come esto. A ver si os vais a comer el palillo en vez de la trufa. Os liáis enseguida. Muy bien, vamos con la última de las trufas. Ahí la tenemos. Apagamos ya el fuego. No me digáis que no es una visión celestial. Es que es una cosa increíble. Vamos a ponerla por aquí. Hemos secado las truficas y ahora nos vamos al plato. Muy sencillito lo que vamos a hacer. No nos vamos a complicar, porque esto no requiere nada. Vamos a coger por aquí, vamos a hacer cucos. Si ponemos una brocheta para facilitar la faena, el agujero queda muy zafio, muy feo. Entonces cogemos y ponemos las trufas por el lado, por el cual no se ve el agujero, que quedaría muy feote. Ahí está. Vamos sacando, lo tenemos y vamos poniendo. Muy bien. Caminito de trufas de chocolate, que por cierto, solo de apretarlas ya se espachurran y sacan todo lo que llevan dentro. Y una para el centro. Esta. Vale. Rematamos la jugada con una preciosa lluvia de azúcar glas. Y ahí lo tenemos. Rocas lunares. O lo mismo. Trufas de chocolate en gabardina. Una auténtica maravilla. Mira, 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 mira. ¡Uh! Pao. 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 ¡Suscríbete!